Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la sección El Café Caliente, en este es su programa de mañana. En esta mañana recibimos al doctor Isidro Martínez, exfiscal de Duarte, con una trayectoria pública conocida y política a la vez. Él es vicepresidente nacional del partido PDI y a la vez dirigente de este partido. Con él hablaremos temas de su partido y de la reciente estrategia que ha lanzado al país como propuesta de la posible candidatura a la presidencia por el ranfis Trujillo, del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo aquí de mañana. Sí, buenos días. Tú sabes que siempre el placer será mío. Muchas gracias por invitarme. Yo tengo una libreta donde anoto las personas y los programas que siempre me invitan. Y tengo también los que no me invitan. De manera que yo tengo anotados los que me valoran en la sociedad y los que no me valoran. De manera que muchas gracias por invitarme. Contentísimo de estar aquí. Isidro, este pacto que ha hecho el PDI de presentar a Trujillo como su candidato presidencial. A Domínguez. A Domínguez Trujillo como su candidato presidencial. Ha acogido a la sociedad dominicana con cierta... Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Verdad? Interrogante. Bueno... ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Eso era lo que buscábamos. Antes de... Vamos a permitir que Tere venga con el cafecito caliente. Para que entremos entonados con el Tere. Porque van a venir algunas preguntas calientes. Sí, eso era lo que buscábamos. ¿Ustedes buscaban eso? Sí, siempre los partidos y... Perdón. Los partidos siempre buscan eso todos. ¿Cómo así que buscaban eso? Otro. Es que una horqueta lo primero que hace es tratar de impactar con sus canciones para poder vender el disco. Y entonces los partidos también tienen que producir movimientos estratégicos. ¿Pero por qué el PDI, si hay 28, 27 partidos? ¿Tuvo que ser el PDI que los represente a Domínguez Trujillo? Mira, déjame... Déjame enfocar algo. Este es un escenario importante. Y... Con mucha gente es importante también que ven esta producción de la mañana. Y qué bueno que sea a través de este programa que uno pueda llevar un mensaje y que sea más un mensaje educativo que es lo que más le conviene a la población y que para eso también están creados los programas. Yo creo que la población dominicana, tarde o temprano, va a tener que cambiar algunos rasgos culturales que son los que mantienen a la población enredada entre sus propias redes y no le permite avanzar en el camino, balado en el camino, atrapado en sus propias redes porque no quiere cambiar sus rasgos culturales. El pueblo dominicano, y he visto que la única persona que se parece a la cultura del pueblo dominicano es el presidente norteamericano, Donald Trump. Para el pueblo dominicano y para Donald Trump, si tú vienes de Corea, tú eres terrorista. Si vienes de Cuba, eres comunista. Si tú vienes de Haití, no eres haitiano, sino negro y pobre. Si nace aquí en un barrio pobre, eres tigre. Yo vi que los escuchas, que vieron a Vladimir Guerrero la primera vez, no lo firmaron porque el escucha dijo que era un tigre. O sea, la forma que tenía del cuerpo era un tigre y no lo firmaron. Y ese que ellos identificaron como un tigre de barrio, ese miembro de la Salón de la Fama de Cooperstown, 15 o 20 años después. Y entonces, la población dominicana estudia los fenómenos nada más. Y por eso no puede avanzar. Y yo he insistido siempre que lo más importante no estudiar el fenómeno, sino observar el fenómeno después que aparece y luego estudiar las causas que genera ese fenómeno para poder saber qué es lo que uno está planteando y qué lo está diciendo. Les pongo algunos ejemplos de las causas que generan los fenómenos. Porque no hay ningún fenómeno que se produzca, ni económico, ni social, ni delincuencial, ni político, que no tenga unas causas o varias causas que lo estén generando. La Tierra, por ejemplo, acumula energía en muchísimos puntos de ella, entre sus placas tectónicas. Y cuando está la cantidad de energía que ya no la resiste, intenta liberarla de la placa. Y al liberarla, produce una explosión. Y esa explosión produce un movimiento en la superficie igual o superior a la explosión que se haya producido en el lugar que aquí los geólogos llaman el epicente. Eso quiere decir que si la Tierra no acumularía energía, en distintos puntos de ella no se produjeran los terremotos. Esa es su causa. El agua, por ejemplo, del mar no se moviera, ni existieran los oleajes altos ni bajos. Si no fuera por el viento, que la cepilla y la sopla. Y en la medida en que el viento sea mayor, mayor será el oleaje. Un tercer ejemplo sería clínico. No, pero está bien con eso. Clínico. Clínico. No, yo voy a caer donde ustedes quieren. Él sabe que el tiempo es corto aquí, tenemos que aprovecharlo. Genético, si quiere, para cortar el tiempo. Para el año de 1822, cuando se produjo aquí la ocupación haitiana, en la ocupación vino una joven llamada, algunos historiadores llaman como Juan Bosch, y otros llaman Andiliesta Chevalier. Y cuando se produjo la ocupación española de 1861, entre las tropas españolas vino un sargento español llamado José Trujillo Monaga. Ese José Trujillo Monaga se casó con la señora Valdén San Cristóbal y tuvieron un hijo. Y ese hijo se casó con una viñeta de Aicinés Chevalier, y de 30 años después de la anexión y de la ocupación española, en 1861, nacía en territorio dominicano, el personaje Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Qué yo te puedo decir? Que si no se produce la ocupación haitiana, no hubiese venido al país Aicinés Chevalier. Y si no se hubiese producido la ocupación española, no hubiese venido al país José Trujillo Monaga, por lo tanto no se hubiese casado con la señora Valdén, y Trujillo no hubiese nacido en territorio dominicano, ni en ninguna parte del planeta. Entonces, el individuo no, tú no lo puedes identificar por el apellido que tenga. El individuo tú no lo puedes identificar por el lugar donde nació. El individuo tú no lo puedes identificar por su genética que tenga. Porque un niño no está en el vientre de su madre, en capacidad de ejercer el derecho, que aquí se llama el derecho a nacer, ni tampoco está en capacidad de ejercer el derecho a no nacer. Aún no hemos atacado al niño, o al señor Domínguez. No, no, yo... Porque lo que estamos es tratando de que usted nos explique cómo el PDI asume una candidatura de una persona que ha llegado, que a la vez ha creado un revuelo, que es lo que usted tiene el efecto. No, 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 pero a nosotros, nosotros yo quiero decirle a ustedes y confiarles que hace un par de años en mi casa me visitó ese personaje aquí en San Francisco de Macarubia hace ya dos años, más de dos años. Quería conocerme y conversamos ampliamente de temas históricos nada más, temas históricos y temas culturales. Y entonces no volvimos a comunicarnos más. Ahora se produce la alianza, la intención de... Una intención, no alianza, como llaman aquí, sino una intención del partido y unido con la formación del partido que él tiene ya varios años trabajando. Y así como se manifestó también la intención de que él, no nosotros, de que él sea parte de una alianza, también nosotros hace poco, es una reunión ampliada en la casa del presidente del partido, Toro Imáez Reyes, en la que participó tu partido, participó la parte de la dirección de tu partido, la Fuerza Nacional Progresista, y participó también el PQDC, participaron cinco Fuerzas Políticas, en una reunión amplísima que se llevó a cabo en la casa del presidente Toro Imáez Reyes, hace poco. ¿Buscando qué? Buscando eso, buscando que el partido siga ampliándose. Pero nosotros no participamos de la parte, en la parte de mi partido, no participamos con Domínguez Trujillo. No, 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 pero participaron en la alianza con el Marreyes. Era un asunto de partido provocando una especie de reacción, porque aquí la oposición se ha quedado de brazos cruzados con una realidad y un momento, Isidro, que no nos deja otra que reclamar a la población que nos unamos para reivindicar a este país, porque la verdad que lo que está pasando en esta etapa de la vida nacional es peligroso. O sea, el impacto que ustedes se refieren, simplemente nada más porque ese joven que apenas tiene 47 años, hijo de una hija de quien gobernó el país durante 31 años, simplemente la parte genética, o sea, el impacto es por la parte genética nada más, porque no han discutido dónde nació, su parte sí es dominicano, no han discutido si se reúnen las condiciones para actuar. Nosotros le damos esa pregunta. No han tratado esos temas, simplemente la parte genética, el impacto es por la parte genética nada más, entonces habría que estudiar la parte genética, si el impacto que ha producido, porque el PDI no puede poner traba, porque la democracia dominicana no se puede construir nada más con el libro medido. Casualmente por eso, doctor Isidro, por la democracia dominicana, tomando en cuenta que fue una dictadura de 39 años, que duró... De 41. 31. De 31 años que duró nuestro país, casualmente por eso, por la democracia. Sí, pero ustedes también tienen que decir. Permítame concluir, ¿Por qué? Porque todavía se sienten rasgos presentes en lo que es la política dominicana de los Trujillos. Entonces, si viene un nieto, ese es el miedo. Tú tienes que estudiar la situación, si tú te refieres a la dictadura de aquí, tú te tienes, o tú quieres estudiar a Trujillo, suponiendo, presidente, estudiar la dictadura, tú tienes que ver todo el planeta en ese momento, el planeta entero. Si tú lo dices ahora, en el momento que aquí se vivía un gobierno que representaba realmente una dictadura, como se llama aquí el sistema político, ¿qué sistema de gobierno había en Artí? Que había hecho su república primero. Dime qué sistema había en Artí. Dictatorial. Una dictadura. Y cuál había en Cuba. Batista en Cuba. Más rechia que la de aquí. Y la que había en Venezuela. Mucho más rechia que la de aquí. Y la que había en España. En España, la cuna de la civilización del mundo. Franco. Franco. Y la que había en Argentina. Perón. Y la que había en la Mesopotamia entera. En Irán. Y en Irán. Y en Siria, todavía una dictadura. Y en Corea del Norte. 50 años. ¿Quién está ahora? Otro. Y en Libia. ¿Quién estaba? Calabria duró. El último que duró 55 años. El mundo entero. No, pero por eso no podemos. Cuba todavía. Muy bien. Cuba todavía. Cuba todavía. Tú no te atreves. Hay un programa en televisión. Por eso no podemos justificar. No, no. No estamos justificando. Estoy diciendo que el planeta entero vivía ese sistema de gobierno. El planeta entero. Con raras excepciones. El planeta entero. La República Dominicana no podía ser una excepción. ¿Usted sabe qué es lo que estamos tratando de sacar de usted? Que su partido. Suponemos. Tiene una ideología. Y yo he dicho que refiere o habla mucho de un partido que utiliza un boom del momento. Cuando uno lo que espera es que se manifiesten los principios de ese partido. Y los objetivos. Y sobre todo los hombres que componen ese partido. Ahí dentro no hay quien produzca una reacción para ser gobierno. Lo produce Domínguez. No, el partido no negocia a su principio. No importa a los aliados. Este es un país. Este es un país. Los partidos dominicanos, todo en estos momentos, son partidos policlasistas. Donde tú tienes clases de todos niveles. Tú no puedes en una democracia rechazar a nadie. En un partido tú no puedes rechazar a nadie. El padre de Leónel Fernández, el señor Fernández Collado, era un militar servidor de la dictadura de Trujillo. Euclides Gutiérrez Félia estaba en caballo junto con Trujillo. Ese José Hito Mateo, que ustedes llaman el rey de Merengue, salió de aquí en el 61, 62, huyendo porque era un servidor también de Trujillo. Franco Badía era un militar al servicio de Trujillo. Sánchez Baré era un funcionario de Trujillo. Entonces, de todas maneras que, estamos hablando, tú no puedes en un país, tú no puedes en un país construir una democracia, tampoco ustedes llaman, construir una democracia con el PLD nada más, con Danilo Medina nada más. La democracia es para todos los dominicanos, sin importar donde nacieran y donde se encontraran. Me escribe un amigo televidente, termina en 5541 y nos dice que de 27, 28 partidos que tiene ahora la democracia del país, el PDI fue el que se le vendió más barato a Domínguez Trujillo. ¿Qué usted tiene que hacer de eso? No, no, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está muy informado y actualizado. El presidente del partido, el doctor Imar Reyes, es un hombre que maneja cuatro idiomas, es un hombre abogado, es un hombre economista, es un hombre empresario desde el año de 1970, presidente y propietario de la empresa que produce el emisor y más de 90 productos entre perfumes y jabones. Es una empresa instalada hace años en los Estados Unidos e instalada aquí también. Aquí funciona un 20% nada más de la fábrica. La fábrica está instalada en Estados Unidos y en España, en el Ecuador. Ismael también representa como abogado la empresa más grande del Ecuador. De manera que Ismael Reyes económicamente es uno de los hombres bien posicionados en el país. Y no creo que Ismael Reyes tenga capacidad de decirle a nadie que le otorgue 10 pesos para el partido. Y aquí, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, que el partido tiene siete años ya establecido aquí y nuestra sede tiene siete años trabajando aquí y yo tengo siete años representando el partido aquí y nosotros lanzamos una candidatura a sabienda de que nuestros poderes económicos no eran suficientes para competir. Lanzamos la candidatura y que se atreva uno a decir a la ciudad que el partido, no a título personal, el partido, ni la dirección nacional, ni la dirección local, uno que se atreviara a decir que el partido o Isidro Martín Ureña le pidió 10 pesos a una gente por una fecha. Nunca el partido no le ha pedido 10 pesos, ni al gobierno, ni a nadie le ha pedido 10 pesos nunca. De manera que aquí no hay un empresario amigo de nosotros, ni personal que le hayamos pedido 10 pesos para desarrollar nuestra actividad. Entonces el partido no se le vendió a Domínguez Trujillo. Definitivamente no se le vendió. Domínguez es un joven y fuera bueno, ustedes lo van a ver, puede anunciar aquí también que viene en la primera o la segunda semana de marzo, va a haber una amplia rueda de prensa, va a estar aquí en el canal, va a conversar con todos los medios de prensa, va a ser abierto para todo el que quiera conocerlo y para todo el que quiera hablar. Vamos a hablar de una parte que llama mucho la atención. Sabemos que él es descendiente de dominicano pero no nació en República Dominicana y conocemos como abogado cuáles son las condiciones que la constitución establece para usted optar a ser electo o candidato a la presidencia. ¿Tiene este joven el tiempo que requiere de permanencia ininterrumpida en el territorio nacional? Te voy a decir, la primera constitución dominicana de 1844 estableció los reglamentos para ser dominicano y dijo los que nacieran, los que habían nacido en la parte española de la isla, los que tenían la condición antes de nacer la República, los que tenían bien establecidos en el país y los hijos de dominicanos sin importar el lugar donde nacieran. La constitución actual, refiriéndose a los dominicanos, dice que son dominicanos los que tenían la condición antes de la proclama de la constitución, los que nacieran en el territorio porque el hombre es del lugar donde nace y los hijos de dominicanos sin importar en el lugar donde nacieran. Pues definido eso porque el padre de Ramfli es un prestigioso ciudadano de la zona de Santiago y su mamá es ya ampliamente conocido. De manera que no tiene discusión de que naciera en los Estados Unidos y que es dominicano por el principio de yus sanguíne, porque están establecidos los dos principios aquí en el país con algunas decisiones ahora para el caso del yus sol. No, ahora Isidro, la constitución los retrae con la combinación siempre. Pero ahora, él está amparado por el principio de yus sanguíne, o sea, él es hijo de padre y de madre dominicana, a sabiendas de la constitución nada más señala que debe ser hijo de uno solo, que sea dominicano. Es definido eso. En cuanto a las condiciones para ser presidente, la constitución es clara, ser dominicano de nacimiento u origen, dice la constitución, es decir que lo reitera el artículo 123, ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 30 años y gozar de su derecho político. Y haber irradicado en el territorio. Él adquirió la residencia en el año 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía. Recuerden que Hipólito Mejía también es primo hermano de él. Primo hermano de él. Doctor, doctor, en una democracia tan incipiente que nosotros tenemos, que todavía no somos un país en plena democracia, por la dictadura que nosotros arrastramos. ¿Usted cree que es una democracia esta? No, es una democracia incipiente. Esta es una democracia. Incipiente. No, esta es una dictadura incipiente. Iniciando. No, esta es una dictadura incipiente. Pero vámonos a esta parte. Esta es una democracia. Si en esas condiciones que nosotros hoy tenemos, traer un nieto de Trujillo, ¿no sería arriesgarse? No, es que ustedes lo están enfocando desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista genético. Nosotros podríamos traer hasta el viejo si estuviera vivo. Una cosa, esto es reproduciendo que con él se puede ir a un área de poder. Ese muchacho no nació. Ese muchacho no nació. Ese muchacho nació nueve años después que mataron a su abuelo. Ese muchacho no vivió ninguna dictadura, ni vivió ningún régimen. Ese muchacho nació en una democracia abierta y estudió en una universidad abierta. Lo que está identificando como potencial en él será el nivel de inseguridad, porque usted hablaba de causa y efecto, de lo que eran las causas que producían un impacto, los fenómenos. Y hizo una descripción de varios fenómenos que producen impacto a la humanidad o en la tierra. Hizo el fenómeno del sismo y en fin. ¿Será que ustedes reproducen en el fondo que la descendencia de un hombre que trajo aquí a la República Dominicana un control absoluto? Que lo formó la sociedad dominicana. Y hay una cosa. Que lo formó la sociedad dominicana. Y que hay una cosa. Yo quiero una pregunta antes. Espérate, que hay una cosa. Es lo que quiero que usted me explique. ¿Será que ustedes retraen la mano dura sin dictadura, como es el eslogan que os escuché? Retrayendo cómo Trujillo gobernó este país y cómo se dieron las condiciones. ¿Y razón de qué? De que en este estado ahora mismo la inseguridad es un problema grave. Yo he insistido que para esta democracia con 20 caras, esta que dirige el PLD, yo prefiero la dictadura de la ley. Eso es, puedo decir, y lo he planteado ya en varias ocasiones, la dictadura de la ley. Una dictadura donde se le permita a todos hablar. Una dictadura donde se le permita a todos transitar con seguridad. Una dictadura donde haya consecuencias para los que violentan las reglas establecidas. Una dictadura para que el país tenga los ciudadanos extranjeros que pueda tener. Una dictadura para que los bienes de la república, la riqueza de la república, no esté dividida como está ahora. Que los números han dado que un 85% de la riqueza del país está en manos del 15%. Y el 15% de la riqueza está en manos del 85%. Y cuando tú divides el 85% entre el 15, te da lo que tiene Pepín Corripio, por ejemplo, 70 empresas, 80 empresas agulanas, 70 helicópteros. Esa es la riqueza del número entero. Y cuando tú haces la división contraria y dices, y divides el 15 entre el 85% de la población, te da un número decimal. Ustedes que son ingenieros, te da un número decimal que en el centro de la tabla, girando hacia la parte de izquierda, te da tan alto el número que es la pobreza que está viviendo el pueblo dominicano. Entonces, esa democracia, esa pobreza del pueblo dominicano y esa pobreza del sistema educativo dominicano, el más pobre en materia educativa del área del continente, el más pobre en materia de seguridad, el más pobre en seguridad de los hospitales, el más pobre en transitar por la calle del área, el más pobre en materia de accidentes de tránsito del planeta entero, y una democracia así no la quiero. Doctor, ya el tiempo se nos va, es muy breve aquí en televisión. La exponencia que usted está dando es muy importante. Dentro de la pobreza también está la impunidad y la falta de justicia. Se dice que Domínguez Trujillo tiene un caso pendiente con BNB, con el Banco de la Construcción BNB, de la sustracción de unos 5 millones de dólares. El banco que le apretó, el banco, el banco, el banco, el banco le apretó, tenía seguro que tenía garantía. ¿A quién le van a apretar 5 millones de dólares un banco que no tenga garantía? Resulta que no se hicieron las viviendas. Es un asunto privado, ese asunto es privado. Debería entonces la persona que se considere afectada por cualquier ciudadano. Es el pueblo, fue el pueblo que estafó. El pueblo puede. Dice esa sentencia. El Código Procesal Penal le permite a la población... El derecho colectivo. El derecho colectivo que le hace contra cualquier ciudadano que crea que lo haya dañado. De todas maneras, el Partido Demócrata Institucional, que no le quepa duda a nadie, que no le quepa duda a nadie, va a continuar ampliando su estructura partidaria a nivel nacional. Va a continuar ampliando su base de sustentación y va a continuar buscando los aliados que necesitan. Porque aquí en San Francisco hay candidatos que fueron candidatos y son diputados que lo incluyó el PRM, lo incluyó el PLD, no porque calificaban, sino porque tenían dinero. El PDI tendrá que buscar gente importante para que se integren a él. Parte del pueblo importante, alianza con partido importante, alianza con ciudadanos importantes, sin importar el lugar donde hayan nacido. La lucha por el poder, la lucha por el poder, para que tú quitarle el poder a un régimen... De mañana.